Vietnam. Eso es, eso es, pero no entiendo nada. Sí, o sea, primero, ¿por qué te vas a Vietnam? Pues me fui a, bueno, me fui a Tailandia y a Vietnam, me fui dos meses y medio, cogí una mochila y me fui en enero de 2020, y me fui yo solo, dormía en hostales, conocía un montón de gente, una locura, y entonces acabé en un pueblo, en Muiné, un pueblo pesquero, ahí en la costa de Vietnam, y acabé currando en un hostal, poniendo chupitos, bueno, poniendo de todo, curraba ahí de camarero en un sitio increíble, al lado de la playa, era una maravilla, y fue una experiencia increíble, sí, sí. Dios mío, una de bravas. Una de bravas, sí, 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 ahí no saben lo que es, ahí no saben lo que es. ¿Cómo es ir tú solo y viajar de mochilero, y dormir donde te pille y tal? Pues esto es algo que hay que reivindicar que la gente lo haga, porque me parece absolutamente necesario que la gente viaje y viaje sola también, ¿no? Vamos, desde mi punto de vista era algo necesario que tenía que hacer, irme solo, y a un lugar del mundo, yo decía, ¿dónde te quieres ir? Y decía, yo quiero ver a gente en burro, quiero ver algo muy diferente, ¿no? Y esa sensación de vértigo, de estar solo en un lugar en el que no hablas el idioma, en el que no te conocen, en el que no sabes dónde ir, y cómo se te abre la mente hablar con la gente, el instinto de supervivencia, todo, todo, eso es una locura, y estoy deseando volver a hacerlo. Invito a todo el mundo que se atreva a coger una mochila e irse 15 días, una semana, lo que sea, para respirar, para salir del entorno, y bueno, yo creo que es bonito y me gustaría que la gente... Me encanta, pero dices, creo que en ese sitio, me has dicho, 2020, esto fue justo en enero de 2020 y me volví por la pandemia, me volví por la pandemia, de hecho, ya en febrero, cuando aquí todavía no teníamos conciencia de lo que estaba ocurriendo, ahí ya en Tailandia, ya llevaban en los aeropuertos, llevaba todo el mundo mascarilla, en los restaurantes, todo, ahí ya...